La Talanquera El partido no es dueño de la sede que le corresponde Como es el PSV, como es AD, como es COPEI Este no Porque este hizo un trabajo bien montado en 3 años Que yo estuve fuera de 2 años y medio Desmanteló la infraestructura física ¿Y qué pasa? Bueno, que Podemos y puede ser Podemos y mañana expedimos Mañana es de color Vino tinto y mañana es amarillo Porque no importa el color que tenga Él puede apoyar un candidato Blanco, amarillo, rojo, gordo Flaco, mujer o hombre, no importa Porque ahí no hay propósitos políticos ¿Qué me lleva a mí esto? Si yo tuve el deseo de montar un partido Acompañar un propósito político Y hoy ese propósito político se convierte en franquicia Bueno, sencillamente No hay nada que discutir Él puede quedarse con su franquicia Pero yo sigo militando en la política decente El exgobernador Bolívar Resaltó que más allá de las diversas hipótesis Generadas sobre las denuncias Que ha venido realizando No es algo para convencer o no A la opinión pública nacional o internacional Ya que se trata de un asunto delicado Y por tal razón amerita su tiempo Aquí se puede especular todo Lo que sí te puedo garantizar es que yo vine Porque así con el mismo derecho Con que yo como un líder De muchos años político Fundé un partido Yo tengo que decirle a mis electores Que hoy no hay un partido ahí Que bien sin vergüenza Tiene que ser un candidato presidencial Sea el que sea Para retratarse con Ismael García en este momento Si no se estuviera planteando Un odio y una venganza Sobre un gobierno Y sobre el líder que la preside En este momento cualquier político Debería decir Yo quiero ver las carpetas Que se están mostrando Yo quiero revisar Cuál es la conducta real De Ismael García Quiero saber hasta dónde Didalco tiene razón O está mintiendo La talanquera Mi opinión en este tema Es que Venezuela es un estado de derecho Venezuela se ríe por una constitución Y por unas leyes En Venezuela hay un poder judicial Autónomo Entonces El señor Didalco Oliva Tiene que presentar las pruebas Que dice tener Porque son acusaciones muy graves Yo no lo dudo Yo no dudo que sean ciertas Bueno tampoco estoy seguro Que sean ciertas Pero tampoco lo dudo en principio Porque Ya me parece que al margen De que sea ladrón o no Creo que Y Marga se ha dado Bastante muestra De lo que dice allí Didalco Oliva En el sentido Que él no persigue propósitos políticos Él es un oportunista Un aprovechador de oportunidades En la política Ahora Si Didalco tiene las pruebas De los hechos de corrupción De los cuales acusa A Margarcía Tiene que presentarlas Y tiene que este señor Someterse Margarcía Someterse A las decisiones Que tome la ley Sobre su actuación No que De repente Después aparece Como Leopoldo López En la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Diciendo que Él es un perseguido político Y que Él en realidad Lo que pasa Es que El enemigo de Chávez Bueno Él puede decir lo que quiera Pero Si estas pruebas Que dicen De Didalco Oliva Son ciertas Y existen Tienen que ser ventiladas En los tribunales Tienen que hacerse La agregación correspondiente Y este señor Ibargarcía Si es el choro Que está diciendo Didalco que es Tiene que pagar La consecuencia de eso Tendría que Ser allanada Su inmunidad parlamentaria Ser sometido a juicio Pero bueno Yo No soy quien Ni soy juez Para estar Diciendo Si eres culpable O no De lo que se le apusa Pero al menos No debería ir Esconderse detrás Del sempiterno Cuento De que es porque El enemigo de Chávez No Él lo está acusando Un compañero del partido De él No Chávez Chávez no lo está acusando Lo está acusando Un compañero del partido De él ¿Qué es Didalco Bolívar? Claro Lo que pasa Fíjate Yo veo a Didalco Bolívar Hablar allí Y me perdona Pero me hace recordar Una cosa que decía Saramago En Alzado del Suelo Por allá en el año 1980 Una publicación Importante Decía El que va a caer En el hueco No lo ve Es decir Yo creo que Oír Estos argumentos Y estas cosas Que dicen estas personas Que han convivido Que han estado compartiendo Si algo A una sociedad Le molesta Es la acción De la felonía Si Me parece que Entre ellos Han convivido Y han compartido cosas Aparecer en la escena Bueno La justicia está haciendo Lo que le toca hacer Pero yo creo que Si estos señores Son La referencia De muchos patrones De lo que conforman Esa Llamada Mesa De La derecha Yo creo que Incluso Estos no son los valores Que algunos ciudadanos Venezolanos Que puedan estar inoculados Por el discurso de ellos Les gustaría Hay gente Que uno conoce Que están en una postura De oposición Pero que son gente Que piensan Con un sentido moral De honestidad De dedicación Y bueno Uno respeta a esas personas Y uno trata De compartir Y conversar con ellos Pero creo que Alguien Que estén presentando Un señor como este Que a mi me parece Que Bueno A mi no me No me da ningún Convencimiento Te lo digo Pero bueno Ese es su derecho Y es respetable Y está dentro de la ley El señor Decidió acogerse A las leyes Y yo creo que Las leyes deben responder Pues De acuerdo A una persona Que presente Este tipo de casos Pero yo creo que Si algo Nos dejó aquí La cuarta república Que nos impregnó Y que nosotros Tenemos que quitarnos De encima Porque fue un componente Que nos lo metieron En la cabeza Que el que no cogía El que no robaba Era un tonto Es la corrupción Porque no puede ser Que mientras Nosotros le estamos Dando preponderancia Al trabajo Unos señores Piensen que El dársela de vivo O de listo Y meterse unos reales Parar unos bandazos Y aparecer Como exitoso Ese no es el camino De la sociedad Que nosotros Queremos construir Ese no es el socialismo Que queremos construir Cuando el trabajo Y no el capital Y no ese asalto De la plusvalía Que hace O este tipo De actos De corrupción Son los elementos Que deben dominar Yo creo que nosotros Tenemos unos valores Totalmente distintos Hay una axiología Unos principios Una ética Una moral Que debe Marcarnos a nosotros Totalmente distinta A la que Marcó estos señores Y este es el momento Para poner el ejemplo De que esto parece Que fuese la cueva De Alibaba Y los 40 ladrones Porque bueno Se empezaron a denunciar Unos entre otros Que cada quien Demuestre lo que quiera Demuestre Y los 40 ladrones Y los 50 ladrones